La academia del videojuego trajeron a Corbacho, pero todo eso es porque no pudieron encontrar a Flipper, que va a estar aquí presentando esta gala. Vamos de mal en peor, tío. Vamos de mal en peor, tío. Tenía que haber un H aquí con el fondo ahí. Bueno, me gustaría que eso estuviera más lleno porque hacer una compo de desarrollo de 72 horas es como intentar follar en la Campus Party, tío. O sea, es una tarea bastante imposible, ¿no? Si lo haces, lo haces rápido y mal, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es... Hay cinco participantes que se han dejado aquí sus cojones sin dormir y sin ver porno, nada de esas cosas que hay que hacer en la Campus Party, ni jugar. Entonces, vamos, queremos que veamos sus proyectos y que los disfrutéis con ellos o luego van a dejar accesibles para que podáis jugar y pasároslo bien. Y va a ser... Yo creo que va a ser la hostia. Hostia, no era un acople, era un silbido, tío. ¡Hey, bro! ¿Se oye? Ok, parezco David, bravo. Vale. Pues vamos a ver si podemos pasar a la siguiente... El orden de presentación va a ser, en primer lugar, el grupo de... 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 De Munkers. Ven a la gente de Asturias, ahí, con el flow. Bueno, vienen de Asturias. ¿Cuántas horas sin dormir? Pues 72, así que... Así que si se caen redondos, no es culpa nuestra, ¿eh? Vale. Te mandamos una... Vale, y te mandamos una presentación también. Eso no me ha llegado. También son nueve JPEGs. Nueve JPEGs, tienes ahí... No me ha llegado. ¿Hay soltanto? ¿Lo saco en un lápiz? Sí, saco en un lápiz un segundo. ¿Tienes el bicho prendido? El ordenado prendido está así. Primer problema técnico... Bueno, ante todo, como todos sabéis de cada una de las compos anteriores, si no falla nada, no es una compo. Así que empezamos con los primeros entrebancos. Buu, buu. No, pero esto le da emoción a la cosa, porque genera hype. Vais a ver el proyecto que tienen. Y mientras tanto va a rapear Flipper, porque para eso lo tenemos. A dos micros. Pues nada, esos chavales, yo los he estado viendo unos cuantos días. Vienen de Asturias, ahí. Han hecho un trabajo increíbles con XNA, se han estado pegando. XNA, lo que lo sepa que no es, es como la tecnología de Microsoft que hizo para hacer juegos para el Xbox. Y ahora lo hacen y usan para Windows Phone 7. O sea, luego lo matarán y lo usarán para otras cosas, pero por ahora pueden hacer juegos para PC. Esto es jodido a veces. Entonces, ¿qué decir del mundo de los videojuegos? Bueno, pues te digo yo algo. Las bases. ¿Qué va a ganar la gente que va a ganar aquí? Lo primero importante es qué vais a poder ganar vosotros. No sé si lo recordáis o lo habéis leído, pero este año cualquier campusero, y cuando digo cualquiera, digo cualquiera de los que me está escuchando en este área, o en las de detrás, o incluso en el otro edificio, que no sé si me están escuchando, pero no puedo hablar más alto, solo por jugar a los juegos que están ahora mismo en competición, podrán generar puntuaciones en esos juegos. Pues bien, además de votar esos juegos, el juego que gane la votación del público, el que se lleve el premio del público, de entre los cinco mejores puntuaciones, van a recibir invitación directa para la campus del año que viene. Con lo cual vamos a hacer con este pequeño ejercicio de innovación, dentro del área de innovación, en este concurso, a ver qué tal sale, a ver si en otros años genera un poco más de movimiento, para que veáis lo que cuesta hacer esto, pues tener también vosotros la recompensa por pasar un rato divertido con sus creaciones. Y bueno, el que se lleve el primer premio de la GameDev serán 1.500 euros al mejor desarrollo, el segundo, si no recuerdo mal, son 500, un tercer premio de 250 euros, lo estoy diciendo de memoria, igual no es así, pero casi, y el premio especial del público se llevará otros 250 euros. Os recuerdo que el juego que gane el premio del público, quienes hayan jugado ese juego y tengan las cinco mejores puntuaciones, se llevarán una invitación para el año que viene para la campus. Y aquí tenemos a The Monkers. Bueno, pues nada, nosotros vamos a presentar nuestro juego. El juego se llama, como podéis ver... Vale, lo voy a dejar así para que no vaya avanzando. Bueno, el juego se llama Attack of the Omnipropulsated Octopus. Original donde los haya. Y bueno, básicamente las ideas que había presentadas a la hora de escoger el videojuego eran estas seis y nosotros directamente lo que dijimos, bueno, había que escoger dos de las seis y cogimos las seis. Así lo teníamos ya todo hecho. Simplemente era empezar a trabajar. Así que en nuestro juego tenemos pulpos, ovnis, aleatoriedad, dominio mundial, por supuesto, está hecho en pixel art y hay teletransporte. Bueno, una de las cosas que nos encontramos a la hora de trabajar en el juego, que luego os vamos a enseñar, bueno, los problemas de programación fueron sobre todo conseguir unos rebotes reales, que no pareciera que eso era muy falso. Tuvimos bastante problemas con las físicas, porque en los agujeros de teletransporte hacemos como que tienen gravedad propia, entonces si la bola se acerca mucho va a sufrir una atracción y puede salir o bien despedida o bien entrar en el agujero y ir al otro agujero de teletransporte. Otro problema, que ese fue por, no podíamos hacer otra cosa, es por el propio pixel art, que a la hora de hacer las animaciones, hacerlo pixel a pixel, pues es bastante difícil. Y también otra cosa que nunca había, por lo menos yo nunca había hecho, era el tema de las puntuaciones en los juegos. Entonces, nada, aprendí hoy. Así que básicamente es eso. Y ahora sigue tú, porque es lo de... Es que están desordenadas. Bueno, cuenta... Otro de los problemas que... Oye, otro problema que tuvimos muy importante es que el grafista se había apuntado también al leto de ping-pong foto y al de hacking. Entonces el grafista, que soy yo, estoy que no puedo con las narices. Entonces los gráficos podrían estar bastante mejor, pero... Oye, dentro del tiempo que tuve creo que están bastante... Bueno, reguleros. Pero yo estoy orgulloso, que aguanté vivo. Yo con eso ya estoy orgulloso. Os enseñamos un poquitín los... Un par de pantallazos. Como el juego no tiene mucho más, los pantallazos molan porque son iguales a lo que cambian de sitio las cosas. Pero aquí demostramos la aleatoriedad del juego. ¡Ojito! Vale, la historia nada. Es una invasión de pulpos que llega a la Tierra y tenemos que vencerlos utilizando el único arma que se conoce que les hace daño, que es sus propias armas. Nosotros lo que hacemos es crear en el juego. Puedes echar una partida ahí, que además el controla un montón. Se trata de que nosotros creemos unas líneas en las que rebota el disparo del enemigo para alcanzarlo a él. Tenemos un número de líneas limitado. Las líneas tienen un tamaño muy limitado, de manera que tenemos que controlar muy bien cómo lo hacemos. La punto... Bueno, el sonido lo escogimos el último día, en el último momento. Si no se oye, es casi un favor que nos hace la gente. Sí, se oye. No es un juego pensado para jugar con el touchpad del teclado. Pues ya está, ponga la presentación al final para la de la... La última... La última JPC y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos horas sin dormir! ¡Increíble! ¡Ocho billones de Red Bulls! ¡Ea Gamers! Muy buenas a todos ¿Tienes el juego por ahí? A ver... Primero... Os comento por qué se llama Davis Adventure Nosotros lo que hemos hecho ha sido un juego de plataformas Porque veníamos ya con la idea, no sabíamos que el temario hubiera escogido por el público Entonces, visto los temas que se proponían, escogimos la teletransportación Porque el muñeco tiene magias, es un mago Y escogimos el dominio del mundo Nuestra idea fue un mago que se le va la olla y le da por dominar el mundo Y bueno, ahora que pienso, también se puede meter un poco de autoridad Porque los enemigos tienen una serie de randoms a la hora de resucitar o del tiempo que tardan, etc. Nada, nosotros no hemos preparado presentación Y lo que voy a hacer va a ser echar una partidita rápida Os muestro primero las pantallas antes de jugar la partida Está el sistema de récords, esos son los míos hasta ahora He puesto un Named porque claramente no voy a jugar por las entradas que se van a regalar Nada, hay seis, no, miento, hay cinco, que son los que podrían ser los ganadores Por otro lado tenemos las instrucciones Donde nos muestra los movimientos de nuestro mago Movimiento básico de un juego de plataforma, un ataque, el teletransporte Cuando juguéis, si es que jugáis, lo voy mejor Los créditos, que es Gaming Arena Game, por como se llama el grupo que lo componemos Y GEA, bueno, es el símbolo de una comunidad que tenemos Vale, nuestros nombres, nuestros correos si tenéis alguna duda Y aquí tenemos un texto donde destacamos que se han usado unos fuentes, unas clases De un profesor mío del curso este anterior He utilizado unos códigos que usamos durante su curso Vale, voy a empezar Este muñequito es Levi, es Rana, su nombre Vale, un momento Bueno, esto fue un compañero nuestro que por motivos económicos no pudo venir Y le hemos querido dedicar este juego, ¿vale? Entonces, a nosotros los gráficos nos ha costado mucho El hacer que se muevan los brazos, piernas, al saltar, agachar Y hacer eso que está haciendo de pasar a través de los castillos, columnas, etc. Y vamos a verlo Es el segundo juego que hago en mi vida y bastante avanzado Ahora tendrían que salir zombies de manera aleatoria Nunca va a salir el mismo número de zombies Puede salir, como ahora, muchísimos o simplemente no sale ninguno Nos interesaría que salieran bastantes, la verdad, para coger más puntuación y poder llegar a ganar En caso de que nos maten cinco veces, se acabaría la partida ¿No me oyes? Sí, sí ¿No se oye? ¿No se oye o sí? ¿No se oye o sí? Yo no lo sé, vale Siga avanzando Siga avanzando Vale, a ver Música Solo tiene esa musiqueta de fondo un poco rayante que es todo el rato repetitiva No hay ni sonido durante el disparo, ni sonido del transporte, ni nada Porque en 72 horas nos hemos vuelto muy locos para hacer esto Eh... Vale Nosotros, para si nos buscáis, si queréis ver el juego Porque si no os recuerdo mal, lo tenéis que jugar en mi ordenador Ah, no tienen porqué Pero es que... Vale Bueno, estamos en el museo, por si acaso tenéis dudas de lo que sea En el Museo Felipe Nuestra fila es la 27 y nuestros ordenadores 11 y 12 Eh... Nada más, no sé que más comentaros Nada, Levi tiene 5 vidas Eh... Cuando mueres, apareces al principio de nivel y se reinicia toda la partida Tanto como objetos que se recogen como enemigos Y... Tenéis arriba a la izquierda las... Las barras de vida y maná Vale, y lo curioso del juego Vale Nada, lo curioso del juego es que gastáis la maná, te quedas encerrado y tienes que suicidarte Increíble, que cortos hacen 5 minutos y a mí que largos se me hacen, eh Madre mía Eh... Muy bonito el juego de magos y plataformas, muy chulo El siguiente juego creo que es otro juego de pulpos Que es el tema, no sé si por el honor a tu pulpo Paul El tema ahí principal de todos, aunque son vuestros unos pulpos ¿Vale? Eh... El siguiente, vale, que son Tukutuku ¿Dónde estáis? Come on La pregunta del día, ¿cuántas estás sin dormir? Ninguna, la verdad es que nos hemos pegado una campus de puta madre, hemos ido a todas las conferencias y hemos dormido un montón de horas todas las noches Estos son unos cabrones, venga Hola, muy buenas noches a todos Antes de empezar la presentación, como tenemos que preparar todo el chiringuito, porque si no es en nuestra máquina no va para nada Voy a aprovechar para presentaros al equipo Me gustaría empezar por Jorge Juan Oliva, que ha hecho todo el trabajo de gráficos, se lo ha currado muchísimo Lo ha hecho todo en vectorial y ha trabajado como un campeón Eso es un aplauso ¡Venga hombre, un aplauso para Jorge! Por otro lado, y sin echar de menos, tengo aquí, acércate Tengo aquí a Sergio, Sergio se ha comido toda la programación, porque al contrario que en la mayoría de equipos Aquí somos tres, no uno, ni dos, ni cuatro, sino tres grafistas Y él es el único, el único programador del grupo, y la mayoría que sois programadores ya sabéis de lo que estoy hablando Por favor, un fuerte aplauso para Sergio Guardándolo como copia oculta, lo tenemos allí en los ordenadores Tenemos a nuestro animador, un fantástico animador, que está intentando pasar un vídeo con su trabajo Por favor, un fuerte aplauso para Zoilo Y bueno, me sobra tiempo Como no hemos podido terminar el juego, por extraños motivos que no alcanzo a comprender No, solamente os vamos a poder mostrar unos cuantos pantallazos y quizá con un poco de suerte algunos movimientos Sin más ni más, voy a... Sin más ni más, voy a pasar a presentaros lo que venía siendo el proyecto Aquí podéis ver la splash Por si alguien no se ha dado cuenta, se titula Tuku Tuku Octopus Y eso explicaría por qué nos habéis oído durante varios días gritos como Tuku Tuku Sí, esos éramos nosotros Ya que los efectos de sonido los íbamos a hacer plenamente vocales Sin recurrir a librerías, ni archivos, ni nada Con un micro y mucha cara dura Aquí podemos ver algunas de las pantallas Podemos ver el personaje protagonista, que se llama Tuku, que es un pulpo Que tiene la trágica historia de haber perdido a toda su familia por culpa de la contaminación del mar Luego Tuku creció y decidió que iba a tomar cartas en el asunto limpiando todo el océano Por lo cual, recoger los barriles de residuos es la clave del juego Por culpa de la contaminación, los animales que deberían ayudarle están en su contra Así podemos ver erizos de mar, cangrejos y también podemos ver anguilas Entre otros muchos, más adelante en otras fases tendríamos también Lo típico, más anguilas eléctricas, tiburones y lo que cualquiera tiene en su pecera Otro pantallazo Cabe destacar que también las algas están en nuestra contra y también nos golpean ¿Cómo evitar todos estos enemigos? Fácilmente, porque Tuku se teletransporta, como todos los pulpos Habrá veces que estaremos encerrados y podremos utilizar nuestro poder de teletransporte para pasar barreras Recoger objetos, esquivar enemigos y básicamente sobrevivir Este poder está limitado, no podemos utilizarlo así como así Y me encantaría explicaros por qué y cómo, pero como resulta que entretengo poco tiempo y no nos ha dado tiempo hacerlo Vamos a pasar a otro punto Algunos fondos que se han quedado en el aire Todo esto, insisto, es vectorial, muy currado por Jorge Otro fondo que se ha quedado en el aire Un personaje que al final no verá la luz Y nosotros Bueno, no hace falta que nos vuelva a presentar Si nos necesitáis para cualquier cosa, estábamos donde estaba Zoilo Ha sido un placer presentaros nuestro trabajo Y bueno, espero que si no hoy, mañana, podáis pasaros y echar una partidita Muchas gracias a todos Bueno, venga, si insistís os enseñamos el juego en movimiento Pon la 8 La 8 por ejemplo La 8 o la 6 Ah bueno, lo hemos hecho en Unity Aquí podéis ver las animaciones de los cangrejos Podéis ver las animaciones de los erizos de mar Las animaciones de Tuku Que por desgracia hay algunas que se han quedado en el candelero Sergio, por favor, podrías Podrías ponerte encima de uno de los cangrejos Aprovechando que ahora somos inmortales Y los cangrejos intentarían alcanzarnos con toda su alma Sí, sí, es lo que estáis pensando Cuando hacen son Ryuken Y básicamente esta sería la mecánica del juego Tengo que aclarar que dentro de las bases, con una interpretación un poco más laxa que de costumbre Entran dentro del juego Aunque digan que no lo han acabado Tienen fases jugables No hemos especificado en ningún lado que tenga que ser continuación Para próximas partes igual lo especificamos más para evitar conflictos Pero bueno, entran dentro de la participación Como veis, merece la pena porque se lo han currado Bueno, decir que Tuku me recuerda un poco a mí también, a mi vida Porque el alcohol acabo con mi padre y yo he decidido acabar con todo el alcohol Y quiero hacer una encuesta ¿Soy el único que ha creído que eso no era una anguila? Vale, me recordaba otra cosa Creo que los siguientes son ex ¿Cómo se llamáis? No sé qué, explosiones, algo ¿Vale? Intentan no romper nada esta vez Extra Experience No sé si lo he pronunciado bien Extra Experience Extra Experience Explosions Extremos Extratos Estresados ¿Cuántas horas sin dormir? Pues como hemos dormido, mejor te cuento las que hemos dormido Seis horas en tres días Seis horas en tres días, madre mía Aclarar que yo no he dormido esta noche Así tu cara lo demuestra El juego se llama Pulpito Forever En una clara alusión a un reciente juego Pulpete, perdón, Pulpete ¿Te ayudo con algo? No, lo puedo romper solito Venga, pues... Vale, pues también aprovecho para presentar el equipo en primer lugar Tenemos a Zani, que es nuestro grafista La verdad es que este año hemos contado con todo su arte, su amor y su cariño Luego tenemos a Stress De ahí viene el nombre, de Stress Piddings, ¿vale? Que es nuestro programador, ¿vale? Nuestro ingeniero Y luego este soy yo, que soy Zipox Y me he dedicado sobre todo al tema de diseño de niveles Que como vais a ver, tiene también su curro Entonces, bueno, nuestro título se llama Pulpetes Forever, ¿vale? Queríamos hacer un juego en plan masivo, pero no online Entonces decidimos poner pulpos masivos por toda la pantalla, ¿vale? Entonces, si ejecutamos el juego, como una imagen vale más que mil palabras Y un juego se ve jugando, pues vamos a intentar jugarlo, ¿no? Hemos tenido bastantes problemillas con la física Ya veréis si los pulpos hacen movidas raras, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, si le damos a jugar, se ve rápida la jugabilidad, ¿vale? Bueno, una cuenta atrás, ¿vale? Entonces, bueno, uno de nuestros temas era el teletransporte, ¿vale? De tal manera que tenemos que teletransportar los puntos, o sea, los pulpos Con esos portales que veis ahí, ¿vale? Entonces, generamos un portal de entrada y un portal de salida, ¿vale? Entonces, el bicho se va teletransportando de un sitio a otro Y nuestro objetivo es meterlos en la cazuela, ¿vale? En la cazuela que veis aquí, ¿vale? Entonces, la cosa está en priorizar y ajustar donde ponemos esos portales Porque va a ser decisivo en función del tiempo que consigamos meter más bichos en la cazuela Y en función de lo que tengamos por la pantalla, ¿vale? Veis que el fondo es rollo tileado, entonces, tenemos uno de niveles que no lo vamos a enseñar Porque solamente nos ha dado tiempo a pulir dos a nivel gráfico, pero que se pueden jugar, ¿vale? Entonces, es muy propicio para que puedan darse lugar muchas paradojas, ¿vale? Y, bueno, pues nada, simplemente comentar que los pinchos que hay ahí nos matan Con lo cual, pues bueno, está un poco la estrategia de ver dónde ponemos los portales Rayarnos un poco y ver cómo trazamos el camino a los pulpos, que son muy tontos E incluso, si se pueden, se suicidan, ¿vale? Si la altura, caen de demasiada altura, aunque sea agua, pues se matan también porque son muy torpes, ¿vale? Y, pues nada más, ya digo, tenemos nueve niveles, así que la verdad es que se engancha Estamos al fondo, si queréis probarlo y echaros unos vicios, unas partidillas, pues para lo que queráis estamos allí Y, nada más, los créditos que ya nos hemos presentado, también agradecimientos a la gente que nos ha apoyado Y, pues nada más, para lo que queráis estamos al fondo, gracias Cómo mola eso de buscar salidas, ¿eh? Es muy maravilloso Bueno, yo creo que vamos a acabar Primero, ya es el último equipo, primero dar las gracias a la gente de Campus por dejarme estar aquí haciendo el mongol un rato Perdonar por las jilipetes que digo, luego dar las gracias también a la gente de Stratos que me ha convencido un poco de hacer esto Guapo Y, ya que queda el último equipo, que son Late Starters Y van ahí a romperlo todo, ¿vale? Creo que también ha hecho otro juego de pulpos Lo que es tocar nos mola El título de este es también un poco largo ¿Horas sin dormir o dormidas, lo que más grande sea? Pues horas dormidas unas cuantas Yo pienso que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me oyes? Muy bien Pues eso, que horas dormidas unas cuantas, porque es lo que tocaba Menos el primer día, que me di cuenta que me había dejado el colchón Y dormir sobre el suelo, pues es bastante malo para la salud, pero bueno Muy bien, hay que decir de ellos que empezaron un día después de todos los demás Por ahí el nombre de Late Starters O sea, ellos empezaron el miércoles cuando todo se había empezado el martes Así que, bueno, solo eso se merece un aplauso estar aquí con todo eso hecho ¿Tenemos un problema técnico con un Mac? Vale, un momento ¿No eres capaz de meterla o qué? Esto es Max, esto es Max Vale No solo no han tenido un pantallazo azul hoy, sino que les salva la vida al siguiente grupo Eso también se merece un aplauso, eh Oh no, espera, a ver si esto me entra ¿No? Buuuu, que le devuelvan ese aplauso Vale, sí, está aquí, bueno, el juego se puede probar Sí, vale, creo que ya tienen Bien, un aplauso para Luis, que también lo arregla todo Sin pantallazos azules también, ni nada Y yo había tenido que flipar para que hablara él, así que me callo yo Vemos como Luis si sabe meterla Años experiencia metiendo, eh Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias también al resto de participantes Yo, bueno, como muchos de los que hemos participado, pues soy un veterano de esta competición Y, bueno, pues mientras mi compañero pone en marcha la presentación, eh Quiero destacar lo que es la, esta competición, lo que ha significado para muchos de nosotros Muchos de los que participamos aquí, nos venimos viendo año tras año, eh Nos apoyamos entre nosotros, nos damos el, el, bueno, cariño también, pero yo estaba pensando más por el lado de los ánimos y de ahí Y de, el intercambio de, de tecnología y de ideas que, 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 que de alguna manera tendría que acompañar cualquier, eh, cualquier manifiesto cultural que es, como este que sé, que es la Campus Party En ese sentido, pues la verdad que me gustaría pedir un gran aplauso para todos los que han participado y especialmente para vosotros por estar aquí viéndonos y dándonos vuestro apoyo, muchas gracias Y ahora sí, mi compañero, eh, Jaime, Chauma, pasa a haceros la presentación que ha preparado con tantísimo cariño Bueno, he preparado una presentación muy rapidita sobre los pulpos porque queremos mostrarle, darle un homenaje Porque los pobres han sufrido durante estos tres días Bueno, aquí tenéis una descripción de lo que es un pulpo, de la Wikipedia ¿Vale? Y aquí tenéis los pulpos, eh, en la historia, ¿no? Tenemos pulpos de novelas Pulpos de películas, ahí tenemos una película española Tenemos animación también Juegos Arte Algunos frikis Y, bueno, cosas varias con el uso de los pulpos Este es un corto muy recomendable, si queréis verlo, es muy divertido El pobre Pulpo Paul Y, bueno, ya está, esta es la presentación corta, que, bueno, y estos chicos, que como no nos botéis, pues, os van a dar pa'l pelo Agradecimientos Y ahora ya, pues, paso a mi compañero Enrique, que os explicará cómo funciona el juego Se lo ha currado, eh, se lo ha currado un montón Eh, pues, ¿tenemos para conectarnos? Pues venga, sí, mejor el de web Porque por lo que pueda pasar Sobre el juego, pues deciros que los dos temas que hemos elegido han sido las naves espaciales y los pulpos También se supone que íbamos a hacer algo de invasión, y que por eso se iba a llamar algo así como la invasión de los pulpos, calientipulpos ¡Ay, Dios mío! Del espacio exterior, sí Sí, no, 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 sí Se supone que esto iría, bueno, mejor dicho, no, esto va a todas luces de que Tenemos a una raza de pulpos extraterrestres que llevan un ratito sin... Lo que hacen los adultos Pagar impuestos Ni poner pantallas azules Bueno, pues en el caso es que nosotros, con nuestra poderosa nave espacial del amor, vamos a ayudar a que su raza no se extinga A base de... Entoñarles con disparos Como los que podéis ver que lanza aquí mi compañero Lo que pasa es que esto se juega mejor con ratón Que no nos hemos traído Ahí veis como cuando juntamos a un pulpo y una pulpa No, las dos pulpas juntas no funcionan lo mismo Es divertido, pero no... Así que bueno, pues ya os digo, si queréis animaros a hacerle el amor a estos pulpitos tan majetes No dejéis de pasaros por nuestro puesto, o incluso conectaros a nuestra página web, que la podéis ver ahí arriba www.spirituvese.com, cpes15, webplayer.html Y eso, pues ayudar a que nos extinga esta raza de moluscos invertebrados tan monos Esto es todo, muchas gracias Buenas noches Os recuerdo que toda esta información la tenéis en el foro de la Campus Party Así, los grupos también dejarán en su página web cómo hacerles llegar vuestras puntuaciones en caso de que no sean online Vía captura de pantalla por correo, lo que sea Para que os recuerdo, el que gane el premio del público, os recuerdo también que habrá un hilo para votarles Para que cada uno de vosotros diga qué grupo le ha gustado más, aunque todos se merecen estar ahí Pero bueno, el que gane el premio del público, los cinco mejores récords que le hayan llegado a ese grupo Nos lo harán llegar y esos tendrán una entrada gratis para el año que viene para la Campus Party Que puedan disfrutar de la siguiente combo que vamos a hacer Y ahora para despedir la gala, aquí Twitter iba a decir Flipper Flipper, ya estoy, yo sí he dormido, pero estoy trastornado ya como... Como el tío ese Este juego de tico es un juego de follar que siempre está muy bien, tío Ha ido todo de follar, ha ido todo de follar este juego Pues nada, decir que jugar, pasaros por las mesas, probar los juegos, tenéis una entrada para Campus Joder, ¿qué más queréis? Además, os lo pasáis bien y... Cuidado, a ver si vamos a tirar a EJ, empieza los pulpos, que también ocurre a veces Y nada, yo pues, mi parte de decir que los juegos están de puta madre Que el curro que se han pegado es la hostia y esperemos que el año que viene haya más juegos Y que mantengan como mínimo la calidad, ¿no? Nos vemos el año que viene